Otra es Vamana, que también nos ayudaría a limpiar capa. Vamana es la emesis. Emesis significa vómitos, ¿vale? Vamana significa emesis. Emesis es vómitos. A través de los vómitos, no solamente limpiamos el estómago, sino que el esfuerzo de vomitar, al tirar así hacia afuera, escurre, digamos así, los pulmones, y es como un tubo que saca de aquí y se absorbe un montón. Además, en el estómago, en la parte superior del estómago, se segrega mucha mucosidad. Esa mucosidad que se segrega en el estómago va a los pulmones, ¿vale? Esto es una clave. Entonces, con estas dos terapias eliminamos un montón el kapha, dosha. Entonces, si tenemos quistes o algún tumor o algún crecimiento del cuerpo y no corregimos nuestra dieta, no tomamos nada para eliminar eso y no hacemos esto, tienes muchas más probabilidades de que las cosas vuelvan a surgir si no haces cosas de este estilo, ¿no? Por eso, en India siempre recomiendan hacer pancha karma. Así que, si os lo podéis permitir, ir a India una vez al año. Yo solía ir con alumnos hasta que vino la tragedia del COVID, sobre llevarme a los alumnos a los hospitales de India a hacer pancha karma, por ejemplo.